¡Ey! Muy buenas a todos, aquí estamos en el Heroes and Generals, un juego multijugador online de tipo shooter, basado en la segunda guerra mundial. Bueno, quería enseñarlo porque está bastante curioso, actualmente están en fase beta, en la descripción dejaré el link para ir a la página web y registraros si os apetece probar el juego. Y bueno, aquí como veis, pues elegís el sitio donde queréis salir y bueno, he elegido salir aquí en el vehículo esterígero de transporte, que va equipado con una ametralladora. Y nada, aquí con los compañeros vamos a capturar la bandera C o el puesto CS, hay varios puestos a lo largo del mapa. Y bueno, hay que ir controlando para ganar la partida. A ver, la bici. La primera vez que la vi dije, pero qué, what the fuck, qué cojones hace esto aquí. Bueno, es igual. Está muy bien para llegar, bueno, individualmente a los sitios. Vamos a ir a la ciudad. Quería comentaros el tema este del tipo de batalla, ¿vale? Aquí lo que se hacen es, son una especie de servidores que duran cierto tiempo y en el cual pues vas luchando en un bando o en el otro, depende del que hayas elegido. Cuando te creas el soldado. Y bueno, cuando acaba habrán participado un montón de soldados a lo largo de la partida. Y bueno, pues depende del que ha ganado, pues cuando vuelves a entrar y te sale la pantalla de inicio y tal, te va a salir la guerra, la ha ganado, tal. O sea, las puntuaciones y tal. Está bastante bien. Es como una especie de mini guerra grande. No es una partida que juegas en 10 minutos y ya está. Y digamos que tienes una participación en la batalla. Aquí estáis viendo unas cuantas acciones de combate que me acompañaron en el suelo. Te voy a ayudar. Madre mía, lo del cuello ese no se va a curar fácilmente. Ahí están intentando llegar a la ciudad a través del campo. Ahí cae uno. Y por ahí hay otro. Ahí está. Está bastante, bastante bien. Sonido, similital. A mí me gusta bastante. Hay un sonido que no entiendo, que es una especie de... Todo el rato. Pero bueno, ahí está. Espero no ser yo. Bueno, esto es uno de los sitios donde tienes que ir a capturar. Ahí está la musiquita que sale cuando capturas. Qué guay, eh. Aquí estamos todos ahí, el tipo compi. Y bueno, si vas un poco de héroe y dices... Ah, voy a aturar yo el punto X. Miradme, soy un héroe. Bueno, pues lo más seguro es que te encuentres con ciertas sorpresas y tal. En fin. Te puede salir bien, te puede salir mal. La mayoría de veces te va a salir mal. Es un juego en el que a la gente le mola esto de colocarse en sitios, esperarte y tal. En plan trinchera. Uy, puta bici. Y bueno, como en toda guerra que se precie, siempre va a haber cosas traumáticas y panormales. Como por ejemplo esto de aquí. ¿Qué cojones hace un alemán? Hay tipo percha en la pared. Y llegan sus compañeros y... Da igual. O sea, dale, venga. Pues nada. Aquí estamos infiltrados en la base enemiga. Madre mía, a ver lo que duro. Bueno, voy a ponerme aquí a campear la escalera. ¿Por qué no? Si ya me han visto, me han oído. Ahí va uno, venga va. Ahí está. Voy a quitarle el arma. Si puedo. Una fuerza invisible me tira hacia atrás. No sé por qué. Bueno. Ahí tenemos. Oh, esta me gusta mucho más. Esta me gusta muchísimo más. Venga, sube. ¡Oh, tías! ¿Y este dónde el coño sale? Pero bueno, menos mal que llevaba una pedazo de arma. ¡Hola! El más decidido de todos. Le disparo y sube. ¡Coño! Una granada. ¡Dos! ¡Joder! ¿Pero y eso? ¡Tres! ¡Venga! Granadas sobran. Lánzalas todas. Bueno. ¡Muerte! ¡En la azotea! Y aquí, bueno. Nunca van a faltar los encuentros en bicicleta. Los encuentros en bicicleta son muy particulares. Porque no gana el que antes se baje. Sino el que tenga un arma que te cagas. Como esta, por ejemplo. Dale. Siempre me mola mucho vacilarte ahí haciendo caballitos en los compañeros. ¿Qué tal? Mientras te disparan. ¡Ah! Vaya derrape que he pegado. ¡Mira, compañero! Venga, vale. Yo también voy a... Mira una alemán por allí. Voy a disparar. Si yo he visto enemigos por aquí... No lo veo, no lo veo. A ver. Que mire más de cerca. Cojones. ¿Compañero? ¿Amigo? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Uno menos. Y me dan un ribón. No sé qué coño es. Una especie de... Toma, otro más. Venga. Eh. Estoy recargando. Dame tiempo. Sal, sal. ¡Coño, la granada! He intentado esquivarla haciendo un salto mortal. Y ha sido más mortal que salto, la verdad. Y bueno, los vehículos están bastante bien. Aquí tenemos una... Una semi-oruga, ¿no? O algo así. Y vamos a ver si la reventamos a granadazos. Ahí va la primera. La segunda, la segunda. Ahí está. Una tercera que hay aquí cerca, pero... Coño, esperaba que explotara. La verdad es que me gusta bastante el juego. Y bueno, me gustaría explorarlo más a fondo. Desbloquear armas y recorrar mi cuidado y tal. Hacerme francotirador, que me gusta bastante. Y bueno, espero que os haya gustado este resumen. Voy a llamarlo de alguna manera. Y nos vemos en el siguiente gameplay.